Mi hermano y yo fuimos arrestados y nos encerraron en esta mega prisión de máxima seguridad por las siguientes 50 horas Nos enfrentaremos a las peores situaciones que un preso pueda soportar Pero solo lo lograremos si presionas el botón rojo de suscribirse y le das like al mismo tiempo ¿Podrás hacerlo? ¡Sáquenos de aquí! Quiero avisarles que desde este momento empiezan sus 50 horas dentro de la cárcel 50 horas metido aquí, no puede ser Sí, y agradezcan porque le bajé la pena de 25 años a 50 horas, nada más Pero hay una sola cama aquí ¿Cómo vamos a hacer? ¡Es mía! Dos hombres, un camino ¡No! ¡No! ¡Es mía! ¿Qué haces tú con la toalla? ¡Ay, la toalla! ¿Hay una sola toalla también? ¡Agrompate con eso de noche! ¡Ya! ¡Ya quedo yo! No voy a compartir toallas ¿Estás loco? ¿Y esa mesita? ¡Ah, es una mesita de noche! Al menos tenemos donde sentarnos, ¿no? Pero hablando de noche Las peores cosas pasan de noche en la cárcel Ya no quiero que sea de noche ¡Vénganse, no! ¡Me da miedo! Nando, son 50 horas, 50 Básicamente tenemos que pasar dos noches aquí ¿Y qué pasa en la noche? Ahí viene alguien ¡Prepárense, prisioneros! ¡Cállense para allá! ¿Qué pasa? ¡Cállense para allá! ¡Yo también! ¡Vamos a ver! ¡Eh, la toalla es de él! ¡La tiene! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡¿Él se robó la toalla?! ¡Sí, pero aquí había una sola! ¡Todo lo que diga se lo utilizan en su contra! ¡Para que se va a apreciar! ¡A ver si están, ustedes, escondiendo algún tipo de armas o sustancias estupefacientes! ¡No tengo nada encima, nada más la toalla! ¡A ver! ¡Sí! ¡Agarra ahí! ¡Ven! ¡Agarra todo lo que quieras! ¡Y a mí no! ¡Y este señor! ¡Cállese! ¡Quítese la ropa! ¿Qué va a hacer el siguiente paso? ¡Quítese la ropa! ¿Qué? Porque él va a... ¡Quítese la vuelta! Él va a revisar... ¡Hasta lo oscurito! ¡Lo dejo! ¡Hasta lo oscurito! ¡Tengo ahora! ¡Quítese la ropa! ¡Voltense! ¡Me termino, mía! Lo importante es que pasaron las pruebas, muchachos. Recuerden siempre... Lavársela, ¿no? ¡Quinto sucio! Eso fue traumático. Voy a dormir. Llegó su comidita, chicos. Claro que sí. Tienen que agradecer a la gente de la cárcel, al chef, por hacer esta tan espectacular visita. ¿Pero qué cosa es esto? Parecen gusanos. ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! Quiero hamburguesa, sushi, pizza, algo bueno. No me interesa. Aquí se come lo que se hace. Aquí no se desperdicia la comida. Comanse eso. Adiós. Salchicha. ¿Qué demonios es esto? What the fuck? ¿Y esto parece qué? No son salchichas. Son como aceitunas gigantes. No, son salchichas y aceitunas gigantes. ¿Y por qué están verdes? No sé. ¿Sabes qué, Nando? Yo creo que tenemos que comer. Porque son 50 horas. Aquí no vamos a sobrevivir. ¿Seguro? Yo puedo aguantar 50 horas sin comer. No lo creo. Sí. Es que esto va a ser peor. Nos va a dar diagrea. Nos vamos a morir deshidratados. Bueno demonios esto. Oye, no está tan mal. Esto es mantequillo de maní. Buen algo, ¿no? Sí. Me puedo acostumbrar a esto. Tiene una visita importante. ¡Misita! ¡Señores! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen visita importante. Buenos días oficial. La abogada. Bueno la muchacha. ¿La abogada? Nuestra abogada la que nos asimino al gobierno porque no tenemos con qué pagar. Ay, ¿lo puedo sentar? Sí, sí. Ay, mi abogada como que tiene su... Cuidado con el dinador. Bueno muchachos, les tengo una buena y una buena. O me dejas salir o la mato No, ¿qué haces? La mato Déjame salir No, está loco Es que yo conseguí libertad condicional, pero para ti ¿Sí? Ay, gracias ¿Y para qué? ¿Para Nando y para mí? Para ti, no ¿Por qué? Es que tenía sueño y solo me dio tiempo para él No, ¿por qué me persigue la desgracia? ¿Y ahora? Bueno, él sale, pero tú, tú tienes que esperar ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ey, ella me pusió la libertad Mira de aquí Nando, ¿me vas a dar aquí? Saliendo, saliendo Sí, me voy aquí de esta porquería Saliendo, vámonos Me da asco Me da asco Yo, 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 yo voy a estudiar tu caso ¿Algo me dice que vamos a tener suerte? Sí, vamos a poner unos tragos Es que yo te saco ahora, ¿oíste? Vamos a poner unos tragos ¡Vamos! ¡Faltan demasiadas horas! Espállese O quiere los 25 años Señor, párese, le tengo un regalito ¿Un regalito? ¿Hala? Te ve muy solo ¿Me vas a sacar de aquí? Ajá, adelante Tu nuevo compañero No sé qué sucede aquí Hola Parate de mi cama, pues, weón ¿Qué? Que pare de mi cama, hermano ¿De tu cama? Parate, parate, pues Yo estaba aquí primero ¿De regalito? Ahí tiene la cama, hermano ¿Cómo? Aquí tiene la cama, hermano Señor, pero yo llegué aquí primero Con usted Primero ni que nada Tengo horas aquí en esta prisión No, mi toalla, mi toallita Bueno, ni que nada, mire ese reguero que hizo Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ve mucho desorden Yo no sé, hermano, está como loco, mire, volteó todo ¡Ay, lo echó todo! No, le estaba tratando de hacer un botín Golteó todo, sal y se ha preso Aquí, parece aquí Tú eres el oficial, Mariana ¿Qué pasa? ¿Cuál es el letal que tiene? ¿Le quedó más ganas de hacer desastre? No, ya no quiero volver ahí Le tengo miedo a ese señor Pase, adelante Pase, todavía le queda morazo Pase y aprenda a convivir con la gente ¡No merezco esto! ¡Hora de receso! Salgan 10, señorero de Yolo Cumpla su labor social para que pueda reducir la condena ¿Cómo que pasó, plata? Ey, oye, amigo ¿Será que me puedes enseñar unos buenos ejercicios para ponerme mamadísimo como tú? ¿Qué? ¿Unas pesitas? Prensame, yo puedo levantar de eso ¿Qué? ¿Qué decimos lo que viene a los zapatos? ¿No? Ey, oficial, vea ¿Oficial? Yo voy a seguir haciendo mis labores Cuéntenme los zapatos Miren lo que va a pasar esta noche Oficial, Mariana ¿Y los zapatos, carajo? Muy bien, muy bien Tienes que olvidar la cama Sí, tienes, señor ¿Ahora? ¿Recober jabón? ¿Qué? ¿Recober jabón? ¿Recober jabón? ¿Recober jabón? No, pero es que ¿Recober jabón? Mirando para afuera ¿Estás seguro que es recobre? Sí, recobre jabón Eso dolerá Bueno, bueno, bueno Ay, gracias a Dios ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estas escenas tan obscenas? Ay, gracias a Dios ¿Qué vino? ¿Dónde está la oficial, Mariana? Cambio de turno, señor Puede mantener silencio En mi jurisdicción Lo hace el mundo ¿Por qué vino? Gracias, que vino a interrumpir Silencio Solamente puedo informarle que Señor Yolo Usted tiene visita el día de hoy ¿Quién me vino a visitar? Pase Hola, amigo Nando Sí, tiempo que no te veía Sí, volviste Bueno, salí Me di cuenta de que La vida criminal No es una vida La que yo quiero Hay más cosas allá afuera Ah, te trajo un pastel ¿Un pastel? Sí, recuerda que el año pasado Fuimos a Perú Y la pasamos muy bien La capital No entiendo El año pasado Fuimos a la capital de Perú Y la pasamos bien La capital de Perú Tome, páselo Momento Nando, pero Yo nunca he ido a Perú Digamos que Esa torta esa Sabor Libertad Lima es una excelente ciudad Es muy bonita Debería ir a Lima Señor Yolo Sí Cuando salga de la cara Bueno, ya me tengo que ir ¿Sabes dónde venden munición? ¡Fuera de aquí! ¿Qué? Ya voy Sabor Libertad Perú La capital Sí Sí, sí, sí Amigo Creo que tengo la solución aquí Podemos quedar en libertad ¿Quieres un pedacito de torta? Vale, mi su Que no nos vean Vigila, vigila Que no nos vean ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí Por aquí tiene que estar Perú Lima Sí, tiene que haber una lima aquí Dios santo No había nada No me engañaste ¿Qué? ¿Qué? ¿Una Lima? Con esto podemos limar los barrotes Vamos a limar los barrotes Que no venga nadie Y cubre por allá No viene nadie No viene nadie Dale ¡Epa! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Eh, fue Él me lo ligó Yo vi algo muy diferente Hubiese dejado que recogieras ese jabón ¿Estás loco o qué? Tuve que hacerlo Para andar más alto Estar aquí encerrado Suéltala Lima Suéltala Debería mandarte a un manicomio ¿Un manicomio? Sí, señores Ahora este señor Yolo Va a tener que estar en un manicomio Si el video Llega a 200 mil likes Sí, señores Lo vamos a trasladar de aquí ¿En un manicomio? ¿Pero cuánto tiempo? 50 horas 200 mil likes Vamos El loco Estabas delatando No me dio No me dio problemas No Ahora por eso Tienes que recoger el jabón ¿Qué? Que recojas el jabón ¿El jabón? Sí, recoge el jabón No, no, no quiero No quiero Recoge el jabón ¿Qué? 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 ¿Qué?